Suscríbete y no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. No olvides compartir con tus amigos y dejar tu pulgar arriba. Gracias a Antemano y ahora sí, ¡disfruta del video! ¡Mua! Bye bye, pequeña mariposa. ¡Lo hicimos! Ladybug. ¿Ah? He estado queriendo decirte esto por mucho tiempo. Sé que siempre te lo tomas a broma, pero... Me enamoré de ti la primera vez que nos conocimos. Chad, somos superhéroes. No podemos... ¡Sé lo que somos! ¡Pero no me importa nada de eso! ¡Te quiero! ¡Quiero estar contigo por el resto de mi vida! Chad... Lo siento. Nunca tomé en serio tus sentimientos por mí. Eres alguien que me importa mucho como pareja, pero... En realidad, amo a alguien más. Lo sé. Realmente debes amarlo. No siempre he pensado de él de esta manera. Hubo algunos malentendidos cuando nos conocimos. El primer día que nos conocimos, lo encontré pegando chicle en mi asiento. Estaba tan enojada, pero al día siguiente me explicó que había estado tratando de quitar el chicle de mi asiento y que nunca tuvo la intención de ofenderme de ninguna manera. ¿Hm? Diciendo cosas como si todo fuera nuevo para él. Me dijo que nunca había tenido amigos antes. Estaba lloviendo. Me dio su paraguas a pesar de que él mismo se mojaría. Y yo vivía al otro lado de la calle. Nos hicimos amigos ese día. Espera. Desde entonces, he estado locamente enamorada. Algún día le diré que lo amo. Lady... Estoy a punto de volver a transformarme. ¡Espera! ¡Hasta luego! ¡Lo siento, Shenmue! ¡Ladybug! No puede ser. ¿Qué estás esperando? ¡Plach! ¡Alguien podría verte! ¡Tengo un presentimiento! Que Marinette es Ladybug. ¿Ah, en serio? ¿Tú recuerdas lo que dijo Marinette? Eran como dos pájaros del amor. Era exactamente lo mismo. Lo que me dijo Ladybug anoche fue como conocí a Marinette. Hola, Adrian. ¿Por qué te quedas ahí parado, amigo? Hola, Nino. Solo me estoy asegurando de que la entrada sea resistente. Sí, todo está bien. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! Hola, Marinette. ¡Qué divertido es verte aquí! Pero... Estamos en la escuela. Ah, sí. Tonto de mí. Por supuesto que estarías aquí. Ah... ¿Te sientes bien, Adrian? Sí, totalmente bien. Así que... ¿Dónde estabas anoche? Ah... Ojalá no tuviera que mentir. Ah... Ah... Estaba en casa. Estudiando para el día de hoy. Ah... ¿Estás seguro de que estás bien? ¿Qué, qué... ¿Qué estás haciendo? Ah... Tus aretes. F... Fueron un regalo. Para mi cumpleaños. De mi tío que me visitó. Pero no al tío que conociste. Un tío diferente. Él... Ah... Le gustan las joyas. Eso va en las orejas. Ellas son... Muy importantes para mí. Marinette. ¿Sí? ¿Adrian? ¿Crees que podría hablar contigo a solas? Hay algo que quiero preguntarte. Soy navaja de afeitar. Y todos pagarán por cerrar mi florería. Los usaré a todos como abono para mis hijos. ¡Rosita! Todos corran. ¡Marinette! Alia. Nino. Necesito irme. Pero Marinette. Ella está... No se preocupen. Lady Booj y Kaknuar vendrán a salvarnos. Serás el abono perfecto para mis bebés. Necesito transformarme. ¡Shanoua! ¡Wah! ¡Marinette! Eh... Gracias. Te llevaré a un lugar seguro. ¿Estarás segura aquí? Eh... Sí. Gracias por salvarme. Volveré a buscarte cuando termine esta batalla. Oh... Eso no es necesario. Yo solo... ¡No! ¡Regresaré! Nos vemos luego. ¡Ja! Ella aún no está aquí. ¡Shanoua! ¡Frente a ti! ¡Vamos a atrapar a la Kuma juntos! ¡Sí! Lo hice... ¡Buen trabajo, Lady Booj! ¡Tengo que irme! ¿Oh? ¿O no? Al fin lo sabré. ¿Marinette? Lo hice. Oh... ¿Sigues ahí? Oh... ¡Shanoua! Estás aquí. Me estaba cansando de esperar. ¿Por qué estás respirando tan fuerte? Ah... Bueno... Verás... La torre estaba funcionando. Quiero decir... Yo estaba corriendo a la torre. Estaba corriendo para mantener mi resistencia. Ah... Ah... Marinette... Necesito preguntarte algo importante. Y si no es verdad... Entonces vas a pensar que estoy loco. ¿Tú eres Lady Booj? ¿Ah? Ah... ¿Por qué piensas eso? No parezco en nada Lady Booj. Ella es tan confiada, inteligente. Ella es valiente y heroica. No... No estoy ni cerca de parecerme a ella. Eso es una broma muy divertida. No es una broma. Lady Booj me dijo algo ayer. Una pista que apunta a que tú eras ella. ¿Y qué te dijo ella? Ella me habló de la persona que ama. Y cómo se conocieron. ¿Por qué pensarías que soy ella solo por eso? Porque recuerdo claramente ese día. ¿Qué? Ella dijo que estaba lloviendo. Él le dio su paraguas. ¿Ok? Cuando se lo entregó, se cerró sobre la parte superior de su cabeza. Espera... Yo no le dije eso. Sé que eres ella. ¡Shenua! ¡Tu anillo! Porque yo estaba ahí ese día. ¿Adrián? ¿Ah? Ah... Ah... ¡Marinette! ¿Estás bien? ¿Estás decepcionada de que sea yo? No, 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 no. Estaba tan sorprendida de que todo este tiempo... Adriana Grés... El chico del que estoy muy enamorada... Podría ser el chanua coqueto y molesto. No sé si estar feliz o triste. ¿He dicho eso en voz alta? ¿Sí? ¡Wow! Lancé a Adriana Grés a la mitad de París. Lo usé como un arma. Lo até con mi yo-yo varias veces. Lo he pateado, golpeado, empujado. Le di órdenes como un sirviente. ¿Adriana es chanua? ¿Ah? Ah... ¡Estúpido chat! ¿Qué pasa si te hubieras equivocado? ¿Habrías revelado tu identidad secreta a un ciudadano al azar? Sí me equivoqué. ¿Eh? ¿Tiene algún sentido ocultarlo ahora, Marinette? ¿Tiki? ¿Ah? ¡Un Kwami! ¡Hola! Mi nombre es Tiki. Así que... Yo... Yo no pensé que Adrián sería chanua. Te conté sobre ese día lluvioso porque sabía que nadie lo sabía. Ese día era un secreto. No podía imaginar que entenderías de que soy Ladybug solo por esa pequeña historia. ¡Lo sabía! ¡Eras tú todo el tiempo! ¿Por qué no podía verlo? ¿A-Adrián? Ah, lo siento. Yo solo... Estoy feliz de que te encontré. Espera. ¿Quiere decir que tú me amas? Lo mismo me dijiste. Te enamoraste de mí cuando nos conocimos. Tienes razón, Marinette. Tiki, tanto tiempo sin vernos. Hola, Plagg. ¡Juega conmigo! ¡Noooo! Tu Kwami es realmente lindo. Mucho más que Plagg. ¿Marinette? ¿Sí? ¡Juega conmigo! Lo repetiré tantas veces como sea necesario para que lo sepas. Te quiero. Con la máscara o sin ella. Quiero estar contigo, Marinette, por el resto de mi vida. ¿Ah? Ah... Ah... Solo estoy feliz. ¿En serio? ¿Sí? Nunca te quiero dejar ir. Marinette. ¿Sí? ¿Puedo darte un beso? Ah... ¿Sí? ¡Ah! ¡Espera! ¿Qué? ¡Ella dijo que sí! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! El queso sabe todavía mejor. Jajajaja. Este es un sueño hecho realidad. Descubrí quién es mi Lady. Lamento... ...que hayas tenido que descubrir... ...que solo soy... ...un adolescente torpe. ¿Ah? Marinette. Eres perfecta tal como eres. Cada parte de ti. Lo bueno y lo malo te convierte en la chica que amo. No quisiera que fueras diferente. Creo que debería llevarte a casa. Se está haciendo tarde. ¿Plag? ¿Eh? No, no tienes que hacer eso. Yo solo puedo. Oh, no. No tengo ninguna... ¿No tienes queso? ¿Ques... ¿Queso? Oh, oh, no. Ella come galletas. Suertuda. Solo te llevaré a casa. Pero... Vamos, Bugaboo. Muy bien. Tú ya no es gatito. Podría acostumbrarme a esto. ¿Qué? Oh, Dios. Adriana Grace me está cargando. Estar contigo todos los días. Yo también. Bien. Bien. Mmng. Mmng. ¡Gracias!